¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Lami! ¡Hay que nos carlos! ¡Qué desmadre! ¡A ver, Carmen, pa' veras! ¡Ni no, que no se salga! ¡Ni no, que no se salga! ¡A ver, niño, niño, pa' veras! ¡Niño! ¡Evehan! ¡Evehan! ¡A ver! ¡Ya te traigo, ya te traigo! Silvia Ven, ábrele Genio ¡Ven, ábrele! ¡Cinthia, quédale! ¡Cinthia, quédale, tu saco! ¡Ya, ya, 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 caí! ¿Quién dijo yo? ¡Me tienen enamorado! A ver, ese gato quiero en medio ¡Gracias!